Tuve suerte cuando gané la Copa de Ibis. El oro en Londres. Cuando gané las dos ligas con el Valencia. Tuve suerte cuando gané la Eurocup. Cuando gané la Eurocopa. Los cuatro campeonatos del mundo. Tuve suerte cuando me clasifiqué para la Europa League. Cuando gané los tres campeonatos de España. Pero me he dado cuenta de que cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo. ¡Gracias por ver el video!